Antes de que empiece este video, dejen su me gusta y también suscríbanse Suscríbanse para llegar al millón Ay, ya estamos en el millón 150 mil ¡Crico! ¿Qué es ese Crico? Así que pues, como pueden ver Ah, nos estaba diciendo que se suscribieran porque ya llegamos al millón 150 mil Suscríbanse para llegar al millón 200 mil Faltan como... 49 mil por ahí más o menos Como 49 mil, 48 mil, 50 mil Más o menos esa cantidad falta Vamos a hacer un video de que no debes de ver el canal 5 en la madrugada Porque ese video, este, como podrían saber Ya lo subí hace como unos 20 días más o menos Subí ese video de que no mire este canal 5 a las 3 de la mañana Y pues como les gustó, vamos a hacer a parte 2 de ese video Pero ahora vamos a buscar videos diferentes Este, tengo un poquillo, unas historias diferentes A las que les he contado de Selena Delgado De videos así, ¿verdad? que les había contado antes Bueno, pues yo investigué y encontré otras historias más Bueno, allá está Regina Costadota Si la pueden ver, allá está Según dice que le duele mucho el brazo Yo creo que no quiere chambear ¿Qué brazo te duele, Regina? Se duele Dice que le duele el izquierdo ¿El hombro o el brazo o dónde? El izquierdo What the fuck, Regina? ¿Qué pasó? Mi puerta está abierta Ostras, tío ¿Qué ha pasado, chaval? Miren, nos va a secar algo Miren, se va a secar un poquito Esta muñeca, viejo Esta muñeca no habla si le metes un golpe Solamente se activa Si le golpea De aquí Nomás se activa de la espalda ¿Y por qué se activó, viejo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Miren, la venta What the fuck Y esta muñeca sí camina Está bien terrorífica Esta, me lo voy a enseñar un poquito Miren la cara primero La cara, la verdad, no me da tanto miedo Ah, no, en grabación sí se ve bien tpea Me creí que justamente me aventó Estoy dormidillo Bueno, miren La cara sí está medio perturbadora, miren Los ojos La vestimenta como de granjero Sí se ve medio perturbadora Pero pues no me da mucho miedo la verdad A ver, vamos a ver Miren Y esta sí corre Esta sí camina ¿Activa? Ah ¿Qué pasó? Cállate Bueno, este, aquí está la Regina Vamos a reaccionar unos videítos Que encontramos nuevos, ¿verdad? Este, ya habíamos visto los videos de ese mono ¿Cómo se llama, Regina? Orange 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 No, hombre, ¿cómo se asustó a Regina esa vez? Bueno, ahora hay videos nuevos O sea, no videos nuevos Sino que videos que no había visto de Canal 5 Son videos, este, obviamente subidos por Canal 5 Y que han pasado en sus transmisiones Mientras transmitían por Canal 5, obviamente Bueno, ya estamos, este, aquí Ya estamos aquí, nada que ver Este, voy a poner los extraños videos de Canal 5 Son como arriba de 5, 8 videos Que no he visto Porque Regina me dijo Regina ya lo vio Pero yo no se ha visto Este, así que voy a reaccionar yo A ver cómo Espera Miren mi placa de oro Está bien, chiquita La placa de Regina está así Pero, pero es del millón Bueno, ya Dice Los extraños videos de Canal 5 Vamos a escuchar qué dice Ok Ok Empieza así Lo voy a levantar A ver, desde aquí Ya Levanta Ya Están muy bien fuertes Sí, literal A ver, ahí tienen, ¿tienen una lavandería o qué? No sé, yo ni siquiera vi Les van a se ver ¿Cómo que estaban corriendo? No muero de algo ¿O qué era? No sé, no alcancé a ver bien ¿Cómo? A ver, siguiente video Si ya te habíamos visto una vez A ver, otro video Número 3 Ok ¿Qué es eso? La bestia What the fuck ¿Eso lo pasaron por Canal 5? ¿Cómo? Número 4 Ay, no, eso está ¿Qué es eso? Ay, yo no quiero ver eso Miren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, what the fuck Oh Ay, qué, qué What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Ay, no, las muñecas Es de Yoteno Las muñecas de ¿Cómo se llaman? Quinceñera Las muñecas de Quinceñera Esas porcelanas No sé cómo se llaman Las grandotas esas Me dan un chorro de miedo No, pero ese es Yoteno ¿Qué bata? What the fuck Y les está dando de comer Como si fuera una persona humana Número 7 Ok, pantalla azul o qué Va a aparecer en Screamer A ver Creo que alguien anda Ok, no tiene sonido Siento que es nieve, no eso Ni idea Ah, están produciendo Como un disco De muchas personas Es como un metro, no eso No sé por qué No sé por qué Ni idea Yo veo un elevador Un cuarto Ah, sí, un elevador Es un elevador, sí Esa señora ¿Qué está haciendo? No sé, pero se ve aterradora Ay, ¿qué es eso? Número 8 Número 8 No sé Tiene un nombre eso Me causa No miedo Me causa Son videos extraños Como, ¿cómo se pueden llamar esos videos? Suspenso No, no Tienen un nombre Tienen un nombre así como Terroríficos Eh Perturbadores 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 de que te perturba O sea, que Como que te atruma No, perturbador Es como Te trauma Ajá Me perturbó Videos traumáticos Como que me Me impresionó Me asustó Me traumó Algo así, no sé Son como videos perturbadores De Canal 5 Porque miedo Pues no dan, ¿verdad? Pero sí perturban Esos videos Están muy, muy extraños A mí sí me pareciera Un video de eso Estuviera viendo Canal 5 En la madrugada Y de repente Pum Un video de eso Yo agarro el control Y se la meto a la pantalla así Pum Y la quebró Bueno Pues este Lo voy a contar un poco De algunas historias De Canal 5 A ver Una historia que me acuerde De Canal 5 Que ya han pasado Que yo me acuerde De Canal 5 Es una historia terrorífica A ver Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Bueno, no es de Canal 5 Es de otro programa Es de, ¿cómo se llama Regina? Donde pasan este Donde pasaban La naranja Molesta La naranja Cartoon Network ¿Es Cartoon Network? Sí ¿Donde pasaban Tío Grampa? Sí ¿Es Cartoon Network? Exacto Ah, bueno No, si tú te acuerdas Esa vez O estaba muy chiquita No me acuerdo Pero esa vez Nosotros mirábamos Un programa Que se llama La naranja molesta Y es una naranja Con O sea Una naranja molesta Sí, una naranja Molesta O sea, trata como De un supermercado, ¿verdad? Así como de que Manzanas, naranjas Trátanos así De que hay en un supermercado Pero a ese tipo de frutas Y de todo eso Le ponen ojos Y boca Ah, sí, pero la naranja Estaba molesta Ajá, sí Y la naranja Pues tenía ojos Así como ojos humanos Y una boca humana Bueno, yo me acuerdo Que esa vez Estábamos viendo La naranja molesta Y pues este Haz de cuenta que En la noche Yo estaba acostado Regina se había dormido Y Bárbara también Bárbara y Regina Se dormían juntas Pero yo me dormía aparte Y era por eso Que me podía quedar Despierto más tarde, ¿verdad? Y pues yo estaba así Mira, la naranja molesta ¿Estoy normal? Sí, normal O sea, yo estaba así Y de repente Escuché un ruido Y donde yo volteo A ver A ver qué había ¿Se te pareció La naranja molesta? Ay, no, me Ay, se me cayó el celular No, viste Yo volteé contigo Yo pensé que había sido tú Te habías movido o algo Y yo cuando volteé A la televisión La naranja se quedó así O sea, así sonriendo Se quedó así Así como que Haga el sticker Como si estuviera buggeado Como si estuviera buggeado Así estaba la naranja O sea, es como de que Me dio como No sé, pero Pero en verdad Dejé ahí Y me quedé así Pum, me metí la cuestión encima O sea, ha sido como que Lo perturbador que me ha pasado Y no fue una escena De que De que, ay, era O sea, era una escena No, no, no Era una escena Algo había pasado Que la naranja se quedó viendo así Y si no mal recuerdo Este Pues yo había escuchado Un ruido con Regina Y eso fue de que Me perturbó mucho No sé por qué Porque me dio tanto miedo eso Pero yo escuché un ruido con Regina Y después volteé a la televisión Y la naranja estaba así Sonriendo Y es como de que La vi Y me metí la colcha Y quería gritar y no podía ¿Por qué no gritas? Como que se me cerró la garganta No sé, de tanto miedo No sé por qué ¿Qué? Pero se me cerró la garganta Y después el día siguiente Amanecí miedo Bueno Este, ya estamos viendo el canal 5 Nada más a dormir viendo el canal 5 Bueno, por el canal 5 Paso en la casa de los famosos Y pues me voy a dormir Viendo en la casa de los famosos Y pues es todo Este A ver, ahorita que pasen Un ratillo más Si pasa lo cual Empieza a grabar Si pasa cualquier cosa Voy a empezar a grabar Y pues así que Ahorita en unos momentos más Creo que voy a grabar Y pues adiós Bueno Le voy a hacer una broma A Regina Sobre que se le está apareciendo Selena Delgado Este, supuestamente Se le va a aparecer a Regina Este, ya me salí del cuarto Estoy grabando ahorita Ya no sé qué hora hacían Pero de que yo quería Hacer esta broma Ya había imprimido la hoja Y todo Además es una pequeña bromita Dentro de este video Este Ahorita lo que yo voy a hacer Es de que Voy a hacer ruidos Para que Regina se despierte Y cuando se despierte Voy a sumar la hoja Como así Hacia ella O sea, hacia ella La voy a sacar así Para que Regina Para que Regina Mire la hoja Y que vea que Que hay una persona Allá afuera Que se está sumando Y que vea esta cara A ver cómo reacciona Hu replaysoft Y... Música... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Pues estoy haciendo un cuello! ¿Cómo que tiraste el cuello? ¿Por qué? ¡Ni te duele! ¡No te duele! ¡No te duele! ¡Ya te quedaste bien quieta! ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Ah, pues fue una broma de la que tuviste la vez pasada, ¿y te acuerdas? Que me despertaste y me pusiste los... Diferente. El wrench, el wrench. Diferente. A ver, tú te metiste la misma broma. Sí, a ti no te duele el cuello. Pero sí, la pierna. Y yo me desperté casi brincando esa vez. El cuello, ¿qué? Y ni es el cuello. ¿El cuello qué? Es el hombro. ¿El cuello qué? Es el hombro. Es el cuello porque me dormí chueca. Me dormí todo chueca. ¿Por what? Ni modo. Ya. Es que Regina se durmió chueca. Y me duele el cuello. No, no, me duele porque me caí del toro. Y aparte porque me duele el chueca. Ah, sí. Hay un video de Regina que donde se sube a... En la fiesta de su cumpleaños se sube un toro y se caí. No, me caí bien mal. Por what. Regina estaba... El cuello estaba... A muerde y muerde los barrotes y no te despertabas. Yo estaba tocando... Así me dormí. Y no te... Y dormí en los barrotes. Y pum que sacó el móvil. Y yo te asustaste. Pues es que ni siquiera alcancé a ver bien. Nada más vi una cosa blanca ahí. Y dije, ¿por qué la puerta está abierta? No, no. Y luego me caí y se me cayó el pelo. Hasta puse la pantalla en blanco porque no se miraba nada. Y ni siquiera despertaste. Y aquí era el canal 5. No, hombre. Es el canal 5. Ahí se ve. Es que nos dormimos que mi pantalla preciera. Regina, ¿qué es lo que viene corriendo atrás de ti? No, me viene corriendo atrás de ti. No, ¿qué no? Bueno, este... Yo creo que ya hasta aquí viene el video. Este, la verdad... Mucha risa. Sí, mucha risa. Era una pequeña broma para regresarte. La que me hiciste la vez pasada. Mucha risa. Hay que hacer una broma, Lupe. ¿Qué? De que asalté un banco. ¡A la bestia! Imprimó billetes falsos. Y sacó un fajote así. Le voy a hacer una broma, Lupe. Voy a sacar un fajote así de puro dinero. Y voy a decir que asalté un... ¿Qué asalté? Sí. Voy a decir que asalté un banco y que ocupó que me voy a esconder el dinero. Y que la policía viene por mí y todo. A ver qué. Ese no se le va a creer ni la coña. Ese es el monopolio. Bueno, así que pues ya hasta aquí el fin del video, creo. Y pues ya es todo. Dejen su me gusta. También suscríbanse. Y pongan en los comentarios si quieren que haga esa broma. Y no le vayan a ir a decir a Lupe a su canal que le voy a hacer una broma. No le digan, ¿eh? Y pues ya es todo. Como siempre, adiós. No le digan, no le digan, no le digan.